¿Qué pasa, potitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Siento que hoy no haya partida, no os preocupéis, quería enseñaros también lo que viene siendo el nuevo sistema de iluminación y todo esto que tengo aquí amontado ahora mismo. Muchísimas gracias por estar ahí, os lo puedo enseñar un poquito más de cerca. Don't worry, estoy con vosotros. Mil millones de gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, gracias por todo, absolutamente. Mil millones de arigatos, gozai más. Sí que es cierto que, para todo el que ya sabe, últimamente Dead by Daylight está teniendo serios problemas con los craseos. Yo, de momento, no he podido arreglar esto, ¿vale? Es algo del videojuego. ¿Por qué? Porque más gente le está pasando, ¿vale? Por ejemplo, aquí Navas puso Ahora que arreglen los craseos al jugar de killer. Hoy he craseado dos veces en 20 minutos solo por jugar de killer y me he llevado baneos. Y le pone a Leonik, extraño, a mí eso no me ha pasado recientemente. Yo no sé por qué Leonik dice extraño cuando yo he subido dos vídeos en los que he demostrado que hay craseos constantemente de killer y soy una persona que juega frecuentemente de killer. Pero, oye, que a él no le pase no significa que el juego esté jodido, ¿vale? Y, básicamente, han puesto también partes del foro donde la gente se está quejando de que le crasea solamente de killer. A ver, nosotros lo que hemos podido lograr descubrir de estos craseos de asesino que a mí me ocurren y a otra tanta gente también, es que en partida personalizada no crasea el juego. Solamente crasea cuando tú estás en partida pública, ¿vale? O sea, yo me meto ahora mismo en una partida pública y en cuanto parto un pallet o hago algo, no sé, que viene siendo partidario del killer. Patear un motor, tirar a un superviviente, crasea el juego y me echa y me mete la penalización encima. Por lo tanto, para que veáis y estéis un poquito más informados de lo que viene siendo el tema de los craseos actualmente. Que porque Leonik no le haya pasado no significa que esto esté ocurriendo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente quería aclararlo. En cuanto a las noticias de lo que nos han puesto referente al caballero, obviamente lo han buffado. El caballero ahora está muchísimo mejor. O sea, esto, yo creo que se han incluso pasado a lo mejor un poquito, habrá que verlo, porque le han metido buffos en casi todo. Entonces, esto puede ser bueno o a la vez malo, vete tú a saber. Los guardias ahora, creo que lo leís bien, pero por si acaso lo voy a poner un poco más grande, ¿vale? Los guardias ahora aparecerán después de 1,5 segundos. Esto era obvio, cuando lanzabas el guardia era necesario que apareciese antes porque si tardaba dos segundos en aparecer, era, tú tirabas el guardia, el tío se iba moviendo, aparecía el guardia, tenías dos segundos para huir, ¿sabes? Al final ni te pillaba. Ese 1,5 me parece que va a ser bastante interesante. El tiempo que tarda un guardia en viajar al lugar donde se detectó al superviviente se ha reducido a 2,5 segundos en lugar de 3 segundos. No entiendo muy bien esto, o sea, lo de la detección intuyo donde detectó al superviviente. Supongo que son un poco más rápidos a la hora de detectar o algo así, pero vamos, sea lo que sea, es un buffo. Como ya sabemos que nosotros lanzamos al guardia, el guardia como que aparece, que sería esa reducción, ¿no? De 2 segundos a 1,5 y luego como que se pone a buscar. Supongo que ahí será esa reducción, ¿no? En el momento en el que él ya está hincado en el suelo, que tarda 0,5 segundos menos en hincarse y una vez que está hincado, que tarda 0,5 segundos menos en detectar, ¿no? Intuyo que si voy bien, creo que es eso lo correcto. Si no, bueno, me corregís y ya está, que no pasa nada. El radio de detección de un guardia ahora crecerá a su tamaño completo después de 1 segundo, en lugar de 1,5 segundos. Como podéis ver, todos son buffos, ¿vale? Y esto va a ser complicadísimo porque el caballero realmente ya lo que era su mecánica era una mecánica muy dura. De hecho, meter a un superviviente en una zona arrinconada y tirar a un caballero en un segundo, porque no tarda en nada. Activas la habilidad, tiras al caballero, te quitas la habilidad, o sea, porque se quita sola, y tú ya le dejas encerrado. Porque si se queda por un lado, le pega el bicho. Y si va por el otro, le pegas tú. Entonces, este personaje va a estar, no sé si en tierra alto, pero va a ser un tocada de huevos. Y eso que va a ser un killer que no va a tener mucha movilidad, pero sí que va a tener muchísima defensa a la hora de los motores. A este tío le dejas un 3-gen y es una locura. Es una locura porque automáticamente te manda un caballero y se queda él protegiendo el otro. Y encima con el otro caballero no te van a reparar en el motor, ¿sabes? Por lo tanto, es una auténtica pasada, de verdad. Hacedme caso que este tío va a ser una locura. Como le pongas la perk de... ¿Juega con la comida para mejorar su velocidad de movimiento base? Despedidos, ¿eh? O sea, despedidos porque puede ser un problemón este killer. A ver, yo sé que es cierto que exagero mucho las cosas, pero... Bueno, lo digo desde lo que yo pienso que podría llegar a ser, ¿vale? Desde lo que yo intuyo bajo lo que nos están contando desde las noticias. No me malinterpretéis. Tampoco sabemos si va a ser tan, tan duro al final. Pero obviamente todas estas actualizaciones le dan bufos a su habilidad, a su poder. Y ese poder funciona bastante guay. Lo hemos podido comprobar en la PTB. Y eso que no era a lo mejor un killer demasiado duro. Pero ahora mismo con estos bufos, obviamente mejora, ¿vale? Aunque pueden parecer sutiles los ajustes combinados. Bueno, todo su mano. El estandarte de Carnifex ahora se activa después de 10 segundos en lugar de 8 segundos. Estas cosas no están mal porque, bueno, al final es como conterear a los killers. Pero vamos, ya veremos a ver si aprendemos a conterearles de Survivor o no. O sea, sea al killer nuestro o no, sino al subkiller. Lo voy a llamar subkiller de alguna manera para que diferenciemos al killer de las invocaciones, ¿no? El estandarte es del carcelero. Y el asesino ahora se activa después de 5 segundos en lugar de 2 segundos. Recordemos que los estandartes, si yo no recuerdo mal, en uno de ellos, que creo que es el Carnifex, que es el que hace como la animación de ir, de repente hace, wow, suena como una música súper épica y se vuelve loco, parece a la legión persiguiéndote. Si tú coges el estandarte, él automáticamente desaparece. De hecho, el estandarte a ti te da como una serie de beneficios. Pero de los otros yo ya no tenía idea de que salía estandarte. Ya te digo, tampoco me quería enfrentar uno para uno contra ellos. Porque de las sillas que hay en el juego, realmente son los que mejor hechos están. A ver, tienen sus fallos, pero es que las otras sillas son los zombies de Nemesis. Y eso siguen estando como la puta mierda. Las persecuciones, el caballero también ha obtenido la capacidad de cancelar de forma preventiva la patrulla de un guardia usando su ataque básico sobre ellos. O sea, si ahora el caballero pega una hostia a su compañero y automáticamente ya se lo devuelven. Por si acaso, yo que sé, lo tiras en un motor, se queda vigilando, lo quieres recuperar porque tú ya llegas, ya que has visto otro y no hay nadie tocándolo, o tiene poco porcentaje y acudes a ese motor donde tú tiraste al guardia, pum, le pegas una hostia y ya inicia la recuperación. Muy guapo, sinceramente, el caballero. Yo no quiero arriesgarme a que sea un tier S porque para ser tier S es que son los que más están rotos, realmente. Pero un tier A con posibilidad de ser tier A+, en buenas manos, no lo descarto, ni mucho menos. Como siempre digo, no me juzguéis. Buah, qué flipado, mira lo que está diciendo. A ver, esto es simplemente una teoría sobre lo que nos están ofreciendo. Pero la mejora, yo creo que todos estamos de acuerdo de que ha sido brutal para este killer. O sea, cuando salga, si teníamos la idea de que no lo usaríamos, ahora ha cambiado un poco. Hemos realizado algunos ajustes en varios complementos. Aquí una lista de los cambios que puede esperar cuando caiga la actualización. Mapa del reino, ahora aumenta la visión del guardia en 4 metros en lugar de 6. Esto está bien porque al final los addons eran necesarios, cambiar algunos. Eran un poquito ñu. No me parecían tan poderosos. De hecho, ya tenía como 3 o 4 seleccionados. Y sí que es cierto que algunos eran juguetones, como puede pasar con Wesker, pero no sé. Fint and Steal, los efectos ahora se aplican a palets caídas intactas. Bueno, no entiendo muy bien eso, pero vamos, supongo que será el que veías... ¡Ah, vale! Este supongo que es el que veías las auras de los Survivor con los palets que estaban de pie. Y ahora también intuyo que también funciona con los que están caídos. Si no es así, me corregís, ¿vale? Pero yo recuerdo que había uno que era así. Cataplasma curativa, los efectos ahora se aplican al superviviente dentro de un radio de 24 metros. ¿Era fuera del radio 32? Hostias, esto va a estar muy chulo, hacedme caso, ¿eh? Y contrato de caballero alcance aumentado a 12 metros en lugar de 8 metros. Todos son buffos realmente, o sea, lo han puesto bastante guapo, tío. Esto va a ser una locura, o sea, hacedme caso que los caballeros se van a empezar a ver... Yo te diría que al nivel de Wesker, seguramente, ¿eh? Seguramente. En cuanto a la gente vea el poder y la potencia que tiene, hacedme caso. Hagan el debut de Let's Night, sea lo más fluido posible, pero continuaremos monitoreando... A ver, esto me gusta. Normalmente cuando tiene que salir un asesino, desde mi punto de vista, debe salir roto. O sea, a ver, no rotísimo, pero sí guay, ¿no? Que vayas flying con él. Más que nada para que la gente lo juegue y así tú le puedas hacer counter. Un poco lo que pasó con el verdugo, ¿no? El de Silent Hill, que salió y estaba rotísimo y, bueno, luego le fueron pegando nerfeos y ya está, ¿no? Lo ajustaron y punto. Pero yo creo que eso es lo divertido de esto. Enfréntate a la oscuridad. Después de revisar los comentarios de la PTV, descubrimos que Higgs Face The Darkness era un poco confuso y difícil de usar. Atentos. Primero, los supervivientes afectados ahora gritarán cada 25 segundos. Esto hace que el beneficio sea más consistente que los intervalos aleatorios anteriores de 20 a 40 segundos. Vale, bueno, cada 25 segundos tenemos información de dónde puede haber alguien. Esta perk realmente es la polla porque es un tótem el cual no está activo, pegas una hostia a uno, se activa y cuando le curen se desactiva solo, ¿sabes? O sea, es una pasada, tío. Es el primer Higgs Totem, o sea, de maleficio, que me parece muy eficiente. Esto te va a dar bastante por culo de survival, eso está claro. En segundo lugar, los supervivientes ya no verán el aura del superviviente maldito, lo que dificultará la desactivación de la ventaja. Claro, intuyo que para que el que se encuentre el maleficio lo pueda quitar. En tercer lugar, hemos simplificado la descripción de la ventaja para que quede más clara. Se eliminó la línea que especifica que la ventaja se desactiva permanentemente si se limpia el tótem maleficio, ya que esto es estándar en cualquier ventaja. Bueno, vale, ok, tienes que leer menos. La plaza destrozada. Básicamente nos han quitado algo de la niebla, según nos han dicho. Para el lanzamiento en vivo hemos atenuado la niebla roja para abordar estas preocupaciones. Hemos ajustado las texturas de palets y ganchos en este mapa para mejorar su visibilidad. Sí que es cierto que, bueno, los ganchos sí que se veían, pero los palets yo de Surbin no veía una mierda. O sea, eran un diseño diferente que estaba guapísimo, que ojalá lo pongan en todos los mapas, pero es que costaba verlos. Me parecía más divertido, también te digo. Bajo mi punto de vista me parecía más divertido. Pero bueno, a ver qué han hecho con el rojizo. A ver qué han hecho con el rojizo, porque yo igualmente esto... No lo sé, tío, no lo sé. Habrá que verlo, habrá que verlo. Linternas. Vale, a modo grosor, resumen, básicamente que había un bug, que lo que venía siendo la cegada y que el tío cogía al Survivor, el tío seguía cegando. Cuando el otro lo llevaba ya al final de la animación y de repente se descolgaba y el tío seguía ahí con la linterna apuntando, que es un bug. Que lo están intentando arreglar, que no era su intención y que nada. Hemos aumentado el buffer de 0,4 segundos en lugar de 0,25 segundos. Eso tendrá en cuenta la latencia y hará que se sienta mucho más cerca de la duración prevista originalmente. Bueno, tendremos que testearlo de nuevo lo de las linternas porque lo que vimos en la PTB no es cierto. O sea, no va a ser lo final, a no ser que no lo consigan arreglar y no lo metan así y luego ya peguen un parche. Y bueno, realmente poco más el 22 de noviembre. Lo tenemos el martes, así es que nos tocará disfrutar del caballerete todos juntos, yo creo. Sí que es cierto que yo llegaré del trabajo un poquito más tarde. No lo sé, ya veremos. Muchas gracias por todo, putitos. Espero que os haya gustado el vídeo. Mañana ya empezaré a organizarme un poco más. Recordad que tenemos una especie de extensible desafío jugando con supervivientes que se me mueren y eso. De hecho, esta es la pantalla, ¿vale? Todos los que están hacia aquí, que ponen muertos, son porque la han palmado. Y tendremos que jugar solamente con estos que me queden, ¿vale? Por lo tanto, si me matan en una simple partida, ya sea jugando solo Q, ya sea porque el killer me tunelea, campea, normal. Ya sea porque los survivors me dejan en el gancho, normal. Ya sea porque hago el gilipollas, normal. Pues se quita el survivor y así a ver cuántas semanas aguanto. De momento solo llevo una. Esta sería la segunda. Así que bueno, os espero mañana. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos, putitos. Que tengáis un buen viernes. Os quiero.